Los años pasan, pero las experiencias vividas son una gran recompensa. 2022 ha sido un año extraño donde los efectos pospandemia, la universidad y la vida personal han presentado retos complicados. Sin embargo, creo que hicimos las cosas bien. Si bien no hubo mucha creatividad y un poquito de frustración en el proceso, aprendimos muchas cosas que seguramente nos ayudarán el siguiente año. Cosas que de verdad espero que ya las puedan ver. 2022 fue un año muy peculiar, fue un año de transición. Tal vez el canal no vivió muchas cosas como en años pasados, pero sin lo alguna, lo que va a venir en el siguiente año va a ser mucho mejor. A tal grado de que logramos muchas metas. Pero bueno, ya saben que es momento de que la historia hable por sí misma. Es muy hermano, la historia hable por sí misma. Llegó la hora de grabar el pregüenza en Pacheco 2002 Siempre caen en lo mismo Ya sabes, es mi entrada triunfal, así que no están despejando De hecho se me hacía muy raro que no apareciera esa hora ¿Qué te puedes para allá? ¿Y qué onda? ¿Vamos a grabar el rewind o qué? Porque ya varias están subiendo sus rewinds y tú qué ¡Ah! Claro, el rewind, sí Pues ya de hecho lo estábamos planeando Seguramente en un par de horas estaba ya listo Pero la verdad, te soy sincero, no tengo días Oye, pero tampoco fue tan mal año Digo, a final de cuentas hicimos también cosas interesantes Claro, el canal no estuvo tan activo Pero estuvo chido la cosa afuera Bueno, ¿y qué propones? Bueno, las que yo tenía también se quemaron el año pasado Así que no sé qué hacer No te preocupes por el transporte El botón del rewind siempre nos echa la mano Claro, falta el botón, la verdad no lo sé Porque lo perdimos el año pasado, así que Güey, literalmente, el botón está acá Y ya, vámonos, que se nos está acabando el tiempo Ok, voy por ahí, no hay problema Voy por ahí Ahora sí ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Que mira Bobo ¿Qué mira Bobo? Spiderverse confirmado. Se logró. Se logró. Pudimos ver «Será morbius», Salvo que la vuelvan a retrasar ¡Suscríbete! 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 Una vieja termina Pero ver no la ocurrencia Ay no Ahí vienen más gameplays del FIFA para el canal que nadie va a ver Este muchacho me llena de orgullo Esto está tardando bastante de lo que pensé Esto está tardando bastante de lo que pensé Pero va a matar a mi papá No, 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 no ¡Que venga un paramédico por favor! El botón de empujar no funciona ¿Qué? ¿Qué? Oye automot, ¿se das cuenta de que acabas de cometer suicidio? No, aún no ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¿Qué pedo? O sea, yo hice así pero... Muy lejos No, 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 no Ya Spring Frapa, ¿qué te haces güey? ¡Mete pa' acá papá! Ya, es tu cumpleaños, haz lo que quieras No, 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 no No, 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 no No, por favor, no, no Tómala, 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 tómala Tómala, tómala Tómala Yo se los he dicho A mí me ha llamado la atención la radio Desde... Desde la... Vamos a ir más allá Y eso, quiero estar en la radio Ya, sí A mí me hace un día Ya, sí, sí, sí ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡P**a! 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 y tanto que le hacíamos de carrilla cuando salió el proyecto 7 de sesión iban a 21 porque la crítica se esté comiendo a la película de dinosaurios en México claro que sí en Oaxaca tuvimos la presencia de un bayón la pequeña evolución que tuvo la página que se prendió durante todo este proceso de cine ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Una hora, banda! 2024, 2025, 2026, yo qué sé Sé que viene la siguiente de Into the Spider-Verse Pero Live Action no sabemos qué onda ¿Quién iba a imaginar que estemos cumpliendo 8 años en 2020? ¿No hubo desastres? ¿No hubo incidentes de Into the Spider-Verse? ¿Oye, Mully? ¿Ya viste que no va a haber fechas de rodaje para el penal? Va a suceder otra vez Proyecto que, voy a reiterar, no se hablaba casi nada de él De hecho, en la última vez Y viene Jiménez y viene otra vez Pecatito Somos campeones ¡Jajaja! Ese golecito que le dejó a Peca, por esperanza Después también tuvimos otro gol de Pacheco ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Y nuevamente No sé qué diga el público, pero para mí esto no debía haber sido gol Porque fue una falta muy de dinero ¡Oh! Ok, ok, ya son muchos Spiders Matthew Lillard y George Hermes son como parte de nuestra parte ¿Qué va a pasar en el futuro? Vamos a ver Y si ustedes creen que eso fue todo Lo que sucedió afuera del canal ¡Uff! Fue más de lo que pude pedir este año Y ya estamos por fin, chicos En Polacas Un año y medio de las dos ocasiones ¿Qué es el año claro? ¿Qué es el año claro? Y bueno, pues Mi modo Esto ya es culpa de la... ¿Qué es el año claro? No, 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 no Sí, por supuesto La gente es muy rosa Porque no... Para antes de irme Por cualquier cosa No, 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 no ¿Qué es el año claro? ¡Ah, no, no! ¡No, no! ¿Vamos a la tienda que estén Cascas en los contextos del doctor? ¿No se supone que ya deberían ser libres en estos años? Oye, pero si le hablaste a Doña María, es que... ¡Córtale, mi chava, córtale! ¿Qué? ¿Ahora qué? Pues el mole. ¿Cuál mole? Doña María. Hubo un error porque salió a cuadro y ahí jodió la toma. Ah, pero eso ya se fue a arreglar en prosoporción. Disparo. ¿Qué dices, Mike? Pues ya llevamos 10 aquí, ¿eh? No, 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 no. No, si... Van a ganarse una dosis en un año no geto, eh... ¿A gusto más diversión? ¿Qué? Continúen con su programación habitual en este canal. No le cambien. Y esto fue... Sorpresito TV. Como ves, Mike, ya está siendo entrevistada. O sea, yo estoy grabando un video y aparte estoy dentro de otro video. Es dentro de otro video. Aunque no me vea, vale, chingada. Una, dos. ¡Uuuh! Yo soy Jania Montesinos y este es un noticiero a tiempo. Chaito. Y como ya es tradición, me acompaña en esta sección mi amigo Daniel Pacheco. Dani, ¿cómo estás? Buenos días, Mike. Pues así es, como bien lo acabas de mencionar. Ya te dije que no me hagan mis cosas. Yo no moví nada. ¿Cómo que no? Si mi llave siempre la tengo en la mesa. ¿De qué hablas? Yo llegué y no moví nada. Ya la tengo. Que obviamente sí, como está aplaudiendo en estos momentos de público, muchísimas gracias. Hoy nos acompaña a Yama Moshu para jugar con nosotros. Así que no se pierdan esta edición muy especial que por supuesto tenemos para ustedes con mucho cariño. Buenas noches a todos, sean todos bienvenidos a Yama Moshu. Mike, buenas noches. Muy buenas noches, Dani. Yo creo que ganaste, Mike. La cosa está en el performance, querido amigo. Haga el ruido, haga el ruido. ¿Qué pasó? Emóntense. No es momento de estar descansando. ¿Complón? Producción, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo plumones que no pintan? Ya, ya, chicos, chicos. Por favor, por favor. Acá estamos todos. Exitoso, porque estamos viviendo una época en donde las películas tal vez están cayendo en un cliché, ¿no? Los clásicos Jumskers ya no se dedican precisamente a buscar ese terror como a lo mejor en la franquia. ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenos días! Como Natalie, y también quiero que cuides y protejas a Midori. Y en cambio, él te va a ayudar a resolver este caso, como tu asistente. ¡Estás loca! ¡Sí, pero! ¿Qué pasa? Digo, ¿eh? O sea, mamá, necesito. ¿Quieres? Me parece buena idea. Ahí está, güey. Ya, por favor. Un black web tiene el poder, ¿verdad? Ok, le habla más alto. Una. Perdón, es que no puedo. ¿Así? Porque a pesar de las circunstancias y la pandemia, este año hizo cosas maravillosas. En este lugar perdemos demasiado tiempo mirando hacia atrás. Es por eso que hay que caminar hacia el futuro. 2022, me sorprendiste. ¡Gracias por ser campeón! ¡Gracias por ser campeón, ¡hasta la madre! ¡Gracias por ser campeón! Gracias. Gracias.